Na, 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 na Tu visita el corazón majita El miedo de una se me quita Eres lo que mi alma necesita Ya no quiero de la pastillita Quédate, amelando, quédate Con tu amor, abrázame Aquí toda la noche Oh, yeah, quédate A mi lado, quédate Con tu amor, abrázame Aquí toda la noche A mí me gusta cómo me trata Siempre honesto, siempre está el paquete Tu presencia es esencia Cancelo lo que entrete y yo se mete Hasta la muerte yo estoy pa' ti Ya tú lo hiciste por mí Antes quería morir Ahora quiero vivir Quiero lo que tú quieres pa' mí, yeah Poco a poco, quiero enamorarme de ti Como loco, escucho tu voz y yo me siento Quiero parecerme a ti hasta las fotos Quédate, amelando, quédate Con tu amor, abrázame Aquí toda la noche Oh, yeah Quédate, amelando, quédate Con tu amor, abrázame Aquí toda la noche Oh, 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 oh Cuando tú me tocas se me eriza la piel Te siento correr por mis venas Tú sabes Es que tú lo haces como nadie lo sabe hacer Me dices que me amas, que rico suena Por eso quédate cerquita Es lo malo de mi medioquita Estar bien juntito a ti Es mi cosa favorita De ti no quiero solamente un poquito Yo quiero la comida completa Padre, hijo, espíritu santo es el requisito Pa' mantener la caña y esta y wow Tú me llegaste de repente Y me sacaste de ese ambiente Por eso no puedo contenerme Cuando te tengo presente Quédate, quédate Conmigo, quédate Quédate, quédate Conmigo, quédate Quédate, a mi lado, quédate Con tu amor, abrázame Pa' aquí toda la noche Oh, yeah Quédate, a mi lado, quédate Con tu amor, abrázame Pa' aquí toda la noche Cuando me levante, porque te llamo Oye, quédate por favor Abdi Music Sabe que sin ti, no somos nada M, ese y, son El de la química, Sky Music Gracias por ver el video.